Uno, represento y la son Y dice Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino, hey, compa, ¿qué te pasa? Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino, hey, compa, ¿qué te pasa? Una noche y se emparran, andábamos bien Subió de abajo, bajé en el volumen Tengo que dormir, tengo que trabajar Mañana tengo que madrugar Luego le dije, soy bonita, amigos Mi música suena como partido Solo por hoy, óigame, vecino, sí o no Pero yo le digo Discúlpenme usted, yeah, yeah Por la vuelta frita que le armé Discúlpenme usted, yeah, yeah Por la vuelta pa'l amanecer Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino, hey, compa, ¿qué te pasa? Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino, hey, compa, ¿qué te pasa? Si en este siente se siente, saca rincos Como es ambiente con mi estilo Si quieres brincarlo, si quieres bailarlo Será mejor que te olvides de reloj Vinimos a pasar aquí en pleno A mover el esqueleto, a mover el cuerpo Y de presente estamos a tiempo Vamos ánimo, vamos ánimo Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino, hey, compa, ¿qué te pasa? Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino, hey, compa, ¿qué te pasa? Noche de sábado para meñar Noche de sábado para bozar ¿Cómo no? Noche de sábado para meñar ¿Y quién lo dice? Esa girama Incomitación directamente desde el callejón Así lo hago yo con mi son Represento el son, son, y la son Y digo Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino, hey, compa, ¿qué te pasa? Tengo un inquilino que te molesta sigando en casa Tengo un inquilino Relief, relief, relief Ahora que contento que es trabajar Me tengo que ir, que ir a acostar a descansar Que mañana toca y no va a tocar Estoy con la unidad y digo que Estoy improvisando y ahora que Me tengo que marchar a descansar Y yo les digo goodbye Tengo, 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 tengo No, 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 no...